Así que hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Tessiree y el día de hoy les estaré enseñando la forma más efectiva de utilizar su tarjeta de crédito. Muy bien, muchas personas piensan que las tarjetas de crédito es para endeudarse, es como un crédito que tú tienes ahí de emergencia para utilizar ese dinero cuando tú no tienes absolutamente nada, o es una forma de comprar un producto caro para financiarte a un determinado tiempo sin la necesidad de tener que ir a un banco a tomar un préstamo. Y todas estas razones para utilizar una tarjeta de crédito están erróneas, están mal, no deberían de hacerse así. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito no son un producto para tú endeudarte, ya que la mayoría de estas tienen una tasa de interés demasiado alta. O sea, ustedes lo ven como un 5% mensual, ay no, que es 200 pesos que me están cobrando de interés por algo que yo tengo ahí acumulado, lo que la voy pagando al paso. Pero cuando ustedes lo ven anual, ustedes están perdiendo la mitad del dinero que ustedes tomaron prestado, la mitad o incluso más, solo por financiar una tarjeta de crédito. Entonces, las tarjetas de crédito definitivamente no son una opción para financiarse y si tú necesitas un dinero de emergencia, lo mejor es tomar un préstamo. Entonces, ¿para qué se utiliza la tarjeta de crédito? ¿Cómo yo le saco el mayor provecho a estas? Bien, lo primero que tienes que tomar en cuenta son las fechas de corte y de pago. Una tarjeta de crédito tiene algo llamado la fecha de corte, que es la fecha en la que tú terminas de consumir todo lo que consumiste en el mes y empiezas el proceso de los 22 días que tienes para pagarla. O sea, por ejemplo, si tu fecha de corte es el 30, tú vas consumiendo cosas, vas utilizándola desde el 1 hasta el 30 y el 30 entonces se aplica un corte. Todo ese dinero que tú gastaste en ese periodo de tiempo tienes que pagarlo durante los próximos 22 días. Mucha gente lo que hace es que compra algo, el 1, y dice, tengo 55 días, 52 días para pagarla. Y, ok, es una interesante forma de saberlo, pero lo importante o lo mejor es pagarla un día antes o el día del corte. Y les voy a explicar por qué. Uno de los beneficios que tienen las tarjetas de crédito y es uno de los más importantes y principales es poder construir tu crédito sin necesidad de endeudarte y sin necesidad de pagar tus intereses. O sea, que si un banco te ofrece a ti una tarjeta de crédito, que es uno de los primeros productos de crédito que te ofrecen, es para ver qué tan bien tú te administras con el dinero que el banco te va prestando. Entonces, si por ejemplo tú tienes primero una tarjeta de 5 mil pesos, ellos quieren saber cómo tú manejas esos 5 mil pesos. Y si tú consumes en algo y lo pagas el 30 o lo paga un día antes o lo paga después, ellos se van dando cuenta de que tú eres una persona que eres muy responsable a la hora de hacer pagos. Y eso significa que pueden ir aumentándote el crédito para que tú puedas consumir más. Entonces, las tarjetas de crédito son importantes para construir el crédito. Así que mientras mejor y más responsable tú la uses, va a ser mejor para los bancos para ver qué tan responsable tú eres con el dinero. Lo segundo que es los beneficios de utilizar una tarjeta de crédito es hacer uso de todo lo que ellas te ofrecen. Por ejemplo, muchas tarjetas de crédito se ofrecen cashback. Muchas tarjetas de crédito te ofrecen puntos. Muchas tarjetas de crédito te ofrecen beneficios. Y todos esos beneficios son para las personas que la utilizan responsablemente. Por ejemplo, el primer beneficio que ofrecen la mayoría de las tarjetas de crédito son puntos de lealtad. Que es por cada 100 pesos que tú consumas, te pueden dar un punto. Por cada 50 pesos que tú consumas, te van dando un punto. Entonces, cada vez que tú vas acumulando esos puntos, tú puedes recuperar esos puntos, cambiar esos puntos por compras, por boletos de avión, por boletos de hoteles o incluso por cashback porque te devuelvan todo ese dinero que vendría siendo siempre entre un 0.8% y un 1% de todo tu dinero gastado. O sea, que si tú usas correctamente una tarjeta de crédito, ella nunca te va a sacar el dinero y por el contrario, tú vas a ganar dinero con ella. Entonces, los puntos tú los puedes canjear cada seis meses, cada un año. Y por ejemplo, uno de los beneficios que yo tuve ahorrando puntos fue ir a uno de los resort más exclusivos y caros de la República Dominicana, que es el HIAT, y fue totalmente con puntos. O sea, yo creo que al final yo tuve que pagar como 5 mil, 6 mil pesos por mí en un resort que vale creo que 2 mil dólares el fin de semana. Entonces, si tú utilizas correctamente tu tarjeta de crédito y vas acumulando los puntos, entonces puedes hacer uso de estos beneficios. Lo segundo es que muchas tarjetas de crédito ofrecen beneficios tipo, si en el supermercado yo voy mucho al Bravo, entonces dan un 5% de descuento en todas las compras que yo haga del Bravo. O si yo, por ejemplo, hago muchas compras en línea, hay tarjetas de crédito que te hacen un por ciento de descuento en compras en línea. Entonces, ¿para qué sirven las tarjetas de crédito? Para recuperar dinero que tú gastaste en algo que necesitabas, pero que al final puede salirte mucho más barato de lo que tú pensabas. Y algunas tarjetas de crédito te devuelven ese dinero desde la fecha del corte y otras te lo van acumulando hasta que tú decidas canjearlo. Además, hay muchos beneficios, hay muchas tarjetas que tienen beneficios de conserjería, de delivery, hay tarjetas que tienen beneficios de, creo que uno de los más importantes es beneficios aéreos. Por ejemplo, hay una tarjeta de JetBlue que lo que hace es que en vez de puntos va acumulando puntos de esa aerolínea y al final del año hasta vuelos gratis te pueden salir si tú lo utilizas mucho. Y otro beneficio que yo considero que es muy chulo, que es muy importante de la tarjeta de crédito, son acceso a los salones VIP de los aeropuertos. Si tú viajas mucho, tienes acceso gratis a esas áreas que normalmente cuestan entre 60 a 120 dólares y tú puedes comer, puedes descansar y puedes estar en un lugar privado en lo que tú esperas tu avión. Entonces, todos esos beneficios son gratis y puedes acceder a ellos usando una tarjeta de crédito normalmente. Entonces, muchas personas utilizan la tarjeta de crédito para endeudarse y para perder dinero, pero el real uso y el mejor uso para sacar el mayor provecho que tú puedes tener a una tarjeta de crédito es ver cuáles son los beneficios de esa tarjeta de crédito y pagarla a tiempo para recibir esos beneficios. Entonces, mucha gente dice, ¿y qué decirle? ¿Pero para qué yo voy a utilizar una tarjeta de crédito? Si sería lo mismo entonces que utilizar mi tarjeta de débito, si no puedo endeudarme con ella. Entonces, la respuesta es fácil. Si tú normalmente gastas 10 mil pesos mensual en comida y tú dices, no vale la pena porque como que la tengo que pagarla y mire, eso 10 mil pesos. Este, no, porque si tú la usas correctamente, te pueden devolver 100, 200, 500, hasta 1000 pesos de ese dinero que tú consumas. Entonces, no lo veas como que tengo que pagarla de una vez, entonces no vale la pena y mejor utilizo débito o dinero en cash. No, míralo como una oportunidad de tú tener beneficios y recibir cosas a cambio mientras vas utilizando un plástico que puedes ir pagando tranquilo. Bueno, tranquilo en los 30 días, ¿ok? Y por último está el tema de seguridad. Al utilizar una tarjeta de crédito, las compañías detrás de esa tarjeta de crédito protegen tu dinero de algún robo, de alguna pérdida, de algún fraude. Entonces, si tú utilizas tu tarjeta de crédito en una gasolinería y te clonan esa tarjeta, entonces es más fácil que te repongan ese dinero por los seguros que tienen esos productos a que lo hagan con una tarjeta de débito. Y cuando tú haces compra con una tarjeta de débito y te la clonan y se pueden llevar mucho más dinero del que tú consumiste en ese local, por ejemplo. Y es muchísimo más difícil hacer un caso para una devolución de dinero en una cuenta de ahorro porque ya eso es directamente con el banco y ellos se cuidan mucho con ese proceso. Entonces, una tarjeta de crédito te devuelve tu dinero casi sin preguntarte. ¿Eso fue un fraude? Ok, bloqueado, te cambiamos el plástico y nos hacemos cargo de eso. Entonces, si tú quieres proteger tu dinero, si tú quieres sacar beneficios, si tú quieres tener puntos, utiliza una tarjeta de crédito correctamente. Pero muchas personas como que satanizan las tarjetas de crédito porque no las saben usar. Pero si tú las usas correctamente, puedes sacarle mucho beneficio. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna pregunta de tarjetas de crédito, pueden hacérmela en los comentarios. Y estoy haciendo shorts de tarjeta de crédito que son buenas o que valen la pena. Así que denle una chequeada. Chao.